¿Qué pasa chavales? En el vídeo de hoy os traigo las 10 mejores opciones para meter en la evolución mejora de defensa única Es una Evo que ha salido hoy en el EAGC24 Ultimate Team que vale 150.000 monedas a hacerse esta Evo o 750 Fiat Points Ayer salió la Evo de Dinastía del Medio Campo, ya tenéis el vídeo subido en el canal Por si queréis verlo os traigo las 20 mejores opciones de esta Evo De esta Evo como vale 150k he traído 10, no 20 porque tienes que pagar 150k Y yo intento traer los jugadores que tengan mejor precio Por ejemplo esta Alaba es muy buena opción pero no te voy a traer un jugador de 75 de media porque tendría 77 Y chavales pasamos al vídeo, os voy a enseñar ya la Evo, lo que piden, que se puede meter Que la verdad que a mi me ha decepcionado bastante esta Evo Porque yo tengo un Víctor Sud, defensa del Cádiz con los 73 de media, esta Evo le venía de locos Y es una pena porque estamos viendo que solamente se pueden meter cartas de oro único Así que no puedes meter una Evo, solamente cartas de oro único como estamos viendo Yo me meto aquí y solamente me aparecen cartas de oro único No puedes meter ninguna carta de plata, ni una carta que hayas evolucionado antes Eso sí, se puede meter cualquier posición mientras cumpla las características Tanto defensa como central rampista Máximo media 87, máximo 83 en ritmo, mínimo 61 de defensa, máximo 85 de defensa Rareza único, se puede meter también creo que plata es único pero no se puede meter oro comunes Y ningún playstyle plus Juega un partido, gana un partido Gana dos partidos y juega un partido con el jugador Vale, esto es muy fácil Ganando dos partidos también te hace el objetivo de abajo Y eso le pasamos ya a ver las 10 mejores evoluciones Antes que nada darle me gusta al vídeo Y comentarme en los comentarios si tenéis alguna evolución en mente A quien tenéis pensado meter Y si después cuando veáis el vídeo completo os gustan las opciones que yo traigo Pues decir, bueno yo tenía pensado meter a Alaba Pero he visto una carta mejor en el vídeo Y me gusta más Empezamos el vídeo obviamente con David Alaba Que me parece de las mejores opciones No la mejor porque para mí hay una Que es mucho mejor Pero tendría aquí 87 y media posiciones Defensa central, lateral izquierdo Y diréis que cara vale este Evo, 150.000 monedas Pero chavales que estáis pagando que tengáis un playstyle de interceptor plus Ustedes saben lo importante que es tener ese playstyle Que es de los mejores playstyle de defensa en plus Ustedes saben lo que es eso Y aparte que te mejora 3 en ritmo Te mejora bastante en pase 3 de pase 3 de regate 4 en defensa Y 4 en físico Este Alaba tiene 82 en ritmo 89 en defensa 81 en físico Con 91 intersecciones 93 en capacidad defensiva Este Alaba queda muy muy buena carta Pasamos aquí a Kimbin Jai Que sinceramente para mí es mejor Es Kimbin Jai Mirad que locura de carta Con el playstyle de interceptor plus 86 de media Con 83 en ritmo Eso sí Ritmo disparejo Eso ya no me gusta 78 de aceleración Pero 87 de velocidad punta 89 de defensa 88 en físico Es un jugador que es alto Y tiene muy buenos playstyle Tenía ya interceptor Pero se lo invierten en plus También tiene barrida Cabezazo Y juego aéreo La verdad que este Salibar Este Kimbin Jai Es muy buena carta ¿Por qué he dicho Salibar? Pues aquí tenemos a Salibar Que Salibar también tiene una carta de locos 85 de media Y para mí queda mucho mejor Que de cartas con más media 85 en ritmo Con muy buenos playstyle Interceptor plus Infranqueable Que corre más para atrás Cabezazo Y el playstyle de bloqueo 85 en ritmo 82 en defensa 85 en físico Y Salibar mide más de 1,90 Esta carta de Salibar Es muy muy buena carta Aquí tenemos a Salibar Que de verdad Que locura la carta Francés además Premier Arsenal Tiene muy buena química Tenemos aquí a Eduardo Camavinga Que tiene la Evo también de radioactivo Pero como no se puede meter doble Evo Ni nada Igualmente esta carta Es mejor que la de radioactivo Para defender Es mejor para defender Para atacar no tanto Porque tiene menos pase Pero para defender Sí que es mejor Te mete además Playstyle Interceptor plus 82 en ritmo O 66 en tiro Pero me habéis dicho ustedes Que Camavinga tiene buen tiro Playstyle Mirad los playstyle que tiene Que son muy buenos playstyle Tiene 66 en tiro O 63 en pase O 65 en regate O 60 en defensa Y 84 en físico Se puede poner tanto de MCD Como de MC Como de lateral izquierdo Y este Camavinga Queda una carta top Este Camavinga Queda una carta top Tenemos que O Pamecano Con 84 en media Como estáis viendo Baja la media Pero el ritmo que tiene Te mete interceptor plus Te mete también Que tiene el playstyle de leñero Y tiene el de pase en peine Tiene 86 en ritmo Con 91 de velocidad punta En carreras largas Es imposible Regatearse O Pamecano En carreras largas O 65 de defensa O 66 en físico Con 95 en salto 92 en fuerza 93 en agresividad Pero solamente 68 de estamina Pero la resistencia Para la defensa No se nota mucho Aquí tenemos a Kanji Con 84 en media Defensa central Suizo del City Playstyle de barrida Interceptor plus También lo tiene Lo tiene en todas las cartas De esta evo 80 en ritmo 80 en defensa 80 en físico Para Kanji Muy buen defensa Premier del City Así que si tenéis El City Os va a entrar Ojito que aquí tenemos En punk Cudre Pero si el delantero Ya es delantero Para la gente que le gusta Ponerlo de MC Y DMC Tiene tiro de calidad Tiene clase Tiene trivela Tiene primer toque Tiene pase incisivo Tiene regate hábil Y también tiene interceptor plus Esta carta DMC La verdad que puede ser Muy buena carta 65 en ritmo 61 en tiro 100 en pase 91 en regate Brutal 66 en defensa 71 físico Un amplio Y para el MC Tenemos aquí A San Manguisa Que es carta Brutal De pivote Tiene también aquí La mejora De radioactivo Pero esta queda mejor Esta mejora Esta evo queda mejor Interceptor plus No cansa No se cansa Tiene también clase Cabezazo Regate hábil Bueno regate hábil Pero vaya tronco 81 en ritmo 68 en tiro 75 en pase 84 en regate 85 de defensa 90 en físico Para San Manguisa MC MCD 3 y 3 Alto alto Tremendo Box to Box de San Manguisa Que tiene alto alto Tenemos aquí A Walti MCD Suiza Del Arsenal Carta que es de la premia femenina Tiene 83 en ritmo Tiro lamentable 80 en pase 86 en regate 85 en defensa 80 en físico Muy buenos playstyle Para defender Y tenéis aquí Una pivote Que tiene 3 y 4 Por si queréis Y os hace falta Una MCD Esta carta De verdad Muy buena carta Y aquí tenemos A Joao Cancelo Que tendría una carta Muy parecida A su carta 3 blazer Que pasaría Tiene 86 y media A 88 Esta vez 2 de media Solamente Pero la estética La pone bastante bien Pero 2 de media Solamente porque el tiro Lo deja tal y como está 4 y 4 Interceptor plus Cancelos para atacar Pero te mete este playstyle Para defender Los playstyle que tiene son Interceptor plus Tribela Primer toque Centro Clase Regate hábil Y bloqueo Creo que bloqueo O anticipación Ahora tiene 84 en ritmo 73 en tiro 82 en pase 87 en regate 84 en defensa 76 en físico Este Cancelo Es una carta Muy muy buena Se puede quedar Como la carta 3 blazer Y tendría incluso El playstyle Interceptor plus Y sabéis Yo aquí La verdad Que la Evo Solamente la haría Si tenéis una carta Muy definida Que diréis Pues yo quiero meter Alaba 100% Pues mira Metéis aquí Alaba Y ya está Las Evo gratis Recomiendo yo siempre Hacerosla Por ejemplo Aquí en las Evo gratis Te haces la de Dinastía del Medio Campo Te sube 3 puntos de media Aquí te sube 7 puntos de media 6 puntos de media Que digas 6 puntos de media Para una Evo gratis Te la haces obligatoriamente Y quieras o no Tienes una carta Que está muy setada Porque las Evo Setan bastante las cartas O si no Una carta para SBC Aquí ya puesta 150.000 monedas También nos da La opción de Raiz Que caería una carta Muy buena Casi como a Trailblazer Parecida Incluso mejor Yo creo Comentadnos en los comentarios Que cartas vais a meter O también me podéis comentar Si esta Evo Para ustedes merece la pena O no la merece Y suave darle a like Hasta el video Suscribiros Y hasta la próxima Chavales Adiós Mañana tenéis aquí La predicción De las marquesinas Y del equipo de semana O no la merece O no la merece la pena O no la merece la pena